¡Suscríbete al canal! En Steam, de hecho, salió hace muy poquito y tiene dadas extremamente positivas, no sé, 500 o 1000 o algo, un montón Y me da bastante la atención, tiene multijugador, tiene integración con Twitch, está en español, o sea que vamos a echar un vistacito, ¿vale? Puedes gestionar tu perfil del juego usando tu cámara Genial, let's go Me gusta la fuente de texto, ¿eh? Muy bonita A ver, yo por supuesto que voy a jugar solo porque no tengo amigos Pulsa agarrar mientras miras la caja de pescado para coger un pescado Creo que se puede jugar con mando, ¿eh? New chef Ahí va, ¿qué ha pasado? Ah, que me he unido Espérate, eliminar entrada, vale Vale, que estoy con el teclado y también estoy con el mando, ¿sabes? A ver ¿Cuál es el botón de agarrar? Es que ¿Me dices cuál es el botón de agarrar, por favor? ¿Eh? Ah, la P Yo quiero jugar con mando, tío A ver, un momento Ahora, voy a jugar con mando, vale Ahí está Eh, mientras miras la caja de pescado para coger un pescado ¿Y ahora qué? Aquí, vale Colocar pescado en el fogón para empezar a cocinarlo Vale, pues quito el plato, ¿no? Vale Sacarlo en el fogón pronto hará que pierdas todo el progreso Comir el pescado con un plato para emplatarlo ¿Listo? Cuando un cliente llegue, dile su comida e interactúa Vale Toma Los clientes no se sentarán en una mesa que tenga algo encima Cuando se marchen, recoge los platos sucios Vale, a lavarlos, ¿no? También puedes preparar acompañamientos Coge una patata para empezar a hacer acompañamientos Vale En un encimer y sosténla para interactuar y cortar En un fogón Cuando un cliente llegue, leje su comida e interactúa para aceptar su pedido Vale ¿Qué quieres? Quiere un pescado y unas patatas fritas Vale Y todo eso en un plato, ¿no? Los clientes no se sentarán, vale Ok ¿Cómo era? Coloca el plato en el fregadero Pero no me deja No puedo No puedo, no me deja Ah, es que ya hay un plato ahí dentro Vale, es que ya había un plato dentro No me había enterado de eso Vale Vamos a subir un poquito la música, ¿no? Ok Los clientes crearán un desastre al comer Límpialo, mantiendo pulsado Aquí Los grupos esperan que toda la comida llegue a la vez Cuando estén listos, acepta su pedido Vale, ¿qué es lo que queréis? Pescado y pescado Vale Qué guapo, ¿no? Es un poquito como el overcook Pero sin el concepto multiplayer No, esto no es Es esto Vale, ¿puedo llevar dos platos a la vez? No ¿Recogemos? ¡Ey! Tu objetivo es sobrevivir tanto hacia como puedas Si la paciencia de un solo cliente se agota Pierdes Si el medidor de paciencia se vacía Pierdes la partida Prepara un pescado y luego pregunta su pedido ¿Pero cómo que preparo un pescado y luego pregunto el pedido? No me da tiempo No, se lo ha congelado Tu objetivo, vale Se lo ha congelado ¿Qué quieres? ¿Un pescado? Toma Algunas recetas sirven para diversas raciones Para coger una ración de pie de patatas Mantén pulsado X Algunas electrodomésticos Hostia, se enci... Vale ¿Cómo lo pago? Tras cada día podrás comprar nuevos electrodomésticos Y organizar el restaurante Cada pocos días también podrás ganar una nueva mejora Tu objetivo es ganar tantas mejoras como puedas O sea que es un roguelike No olvides que perder forma parte del juego Cada vez que juegues se te darán nuevas opciones Enhorabuena, puedes empezar tu primer restaurante ¡Es un roguelike de restaurantes! A ver ¿Qué es esto? Receta Cocina el filete de una vez para dejarlo poco hecho Dos veces para dejarlo en su punto Y tres veces para dejarlo muy hecho ¿Y esto? Filete y filete Pero escúchame ¿Hemos empezado ya? ¿En qué momento? Vale ¿Y cómo lo quieren? ¿Así? Poco hecho Dos veces para dejarlo en su punto Vale ¿No puedo llevar dos platos a la vez? Vaya mierda camarero, ¿no? Vale Me han te expulsado A para unir Ah, estos son jugadores, ¿no? Esto es el tutorial Vaya desastre, tío Completa el plan para empezar No entiendo por qué no puedo llevar más de un plato, tío Vale Completa día 15 para desbloquear Ah, esto simplemente Esto es como una práctica, ¿no? Entiendo Joder, hay que sacar hasta el plato de aquí A ver Este desastre de aquí Vale Esto creo que simplemente es como una práctica Vale Ahí se va a quedar ¿Qué es esto? Oficina Plano Menú Filete Ahí no puedo entrar Completa el plan para empezar ¿Qué plan? Es que no entiendo, tío ¿Qué toca hacer? Ciudad Ciudad ¿Y esto? Ciudad también Ciudad filete Listo Quédate aquí para empezar Ah, vale Es que no estaba entendiendo nada yo ¿Qué cojones hago? Cocina el filete una vez para dejarlo poco hecho Dos veces para dejarlo en su punto Y tres veces para dejarlo muy hecho Puedes volver a las recetas en cualquier momento en el menú de pausa Vale Comenzar el día Hostias No quiero, ¿eh? Clientes esperados 6 Tamaños del grupo de 1 a 2 O sea, ¿cómo es el filete? ¿Cómo arranco? Aquí Vale Se viene, ¿eh? Esto es un roguelite, entiendo, ¿no? La música se ha calentado Vale Vale, ¿qué queréis? Vale, uno lo quiere normal y otro lo quiere poco hecho, ¿no? Bueno, tengo dos fogones, está de puta madre Vale, tú lo quieres así y el otro En su punto No, lo quiere muy hecho Vale, muy hecho Vale Tú lo quieres muy hecho, ¿no? Te gusta así Le gusta como a mí A mí me gusta muy hecho Eh, esos son dos filetes, ¿cómo? ¿En su punto? Creo que eso está en su punto, ¿verdad? Vale Está la cocina He hecho un desastre, ¿eh? Está todo guarrísimo Pero no me da tiempo Recogerlo todo, tío Es que no da tiempo Que estrés Vale Ese lo quiere, eh, normal Y el otro en su punto, ¿no? No, ¿qué se me pasa? Vale Se me han pasado los dos ¿Qué hago? A la basura, ¿no? No puedo, tío No puedo con todo No puedo con todo Me estoy volviendo loco, ¿eh? Vale ¿Tú aquí? ¿Qué es el relojito de arriba? Vale Perder forma parte de la partida, dicen Vale, bien Vamos a completar el primer día ¡Qué puto estrés! 38 ¿Qué son estas cartas? ¡No, no! ¡Empezar, no! No se puede cancelar Una vez le das a empezar ¡Qué absurdo! ¿Qué queréis? Joder, muy hecho Y en su punto ¿No? Lo que peor llevo Lo de los platos Así, ¿no? ¿Para ti? Joder, llega más peña, tío Lo he terminado ¿Qué queréis? Lo mismo que los otros, ¿no? Me faltan platos ya, ¿eh? Lo quieren exactamente igual ¿Me da tiempo a recoger un plato? Vale Está muy divertido, ¿eh? Vale Están esperando Pero son unos cerdos, tío Vamos a limpiar un poco La peña es súper heavy onda, tío Vale ¿Qué queréis vosotros? Limpio un poquito, ¿no? Vale ¿Qué queréis? Dos Mal, ¿no? Lo queréis mal Crudos Crudos, vamos Los queréis crudos Ok Yo pongo vuestra mierda cruda Aquí Aquí Limpio un poquito Se van, ¿eh? Se me van esos de abajo, tío He conseguido que se vayan por medio segundo, tío Vale Eso no es solo Vale, ¿tú qué quieres? Muy hecho, ¿no? Vale Me da tiempo a fregar Qué mal lo estoy pasando Iba a buscar el otro plato Pero se me iba a quemar Vale Hostias El aceite en el suelo No me deja caminar Más cinco ¿Cómo que más cinco? Ah, por el tiempo de espera, ¿no? Inspector de sanidad Me han dado un logro Health inspector ¿Qué es esto, tío? La verdad era inolvidada de cualquier cocina Versátil Permite cuchillo y mano Mejorable No entiendo Un mejorable Proporciono ocho platos adicionales ¿Cómo tener un par de manos extra? Automática, lenta, multiusos No estoy entendiendo mucho eso, ¿eh? Evitar sensación de naufragio Son mejoras ¿Y esto? Renovar proyectos Modo práctica Cambiar nombre al restaurante Rising sticks Vale, ¿cuánto dinero tengo? 82 Fogón ¿El fogón qué es? O sea, la mejora del fogón que hacía Joder con el joystick, tío Un fogón más, ¿no? Ah, un fogón más Pero no me interesa un fogón más Proporciono ocho platos adicionales Permite cortar y manipular, ¿puede ser? ¿Mejorable? ¿Cómo lo hago? Ah, vale Ah, una encimera nueva ¿Esto qué era? Batidora automática Es automática Es lenta Puede cortar y manipular Cuesta 60 Fregadero Esto es un fregadero nuevo, supongo, ¿no? Yo creo que más platos puede estar bien, ¿eh? ¿Pero dónde los pongo? Esta encimera va a quitarla de aquí Voy a ponerla aquí Vale, el fregadero Voy a ponerlo aquí Y platos aquí Y aquí Así, ¿no? Vale, tengo un montón de platos Por lo cual no tengo que preocuparme en lavar tanto, creo Esto es el cubo de la basura Voy a ponerlo aquí Espérate, fogón aquí Y otro fregadero No estaría mal, yo creo Batidora Y un fogón más No, esto aquí estorba ¿No puedo venderla? Me gustaría poder venderla, ¿eh? Bueno, puedo cogerla Y creo que puedo llevarla aquí, ¿no? Y dejarla ahí Vale Cinco clientes, supuestamente, vienen ahora Están guapos, tío El concepto está muy chulo ¿Podríamos pillar más gente? Claro, el multiplayer tiene que ser guapísimo, ¿no? Vale, muy hecho Eso es muy hecho, ¿no? ¿Qué quieres? Uno pocho, ¿no? ¿Me da tiempo? Sí Qué desastre, coño Es que son unos guarros, ¿eh? ¡Quita, coño! Vale Uno muy hecho y uno en su punto, ¿no? Vale Vale Este ya está Y el muy hecho Me falta un plantito Vale Me vendría bien un par de manos, ¿eh? ¿Qué quieres tú? Uno muy hecho Vale Vale Vamos a limpiar esta mierda Ya voy Ya está Porque me cuesta cinco monedas El sucio O sea, el sucio, perdón El muy hecho No ha ido mal, ¿no? Una estrella ¿Esto qué es? Ha aumentado el rating del local Ah, va saliendo arriba, ¿lo veis? Upgrade your restaurant to receive better rewards Ok Ah, es verdad No, espera un momento No, no Pero ¡Para! Menos uno de tamaño del grupo máximo Las mismas personas, solo que ahora comen solas Añade una tabla de quesos como postre Hasta tres clientes pueden compartir cada cual Creo que menos gente estaría guapo, ¿no? Añade una tabla de quesos como postre Hasta tres clientes pueden compartir cada tabla, supongo, ¿no? Lo de cada cual Voy a poner esto con mi individual Modificación de contador de jugador, siete Vale ¿Qué es esto? Escurre platos Ponlos ahí y espera que alguien lo haga Evita sensación de... Vale, otro fregadero Otro fogón, ¿no? Más platos Ocho platos ¿Y esto? Menú especialidades Es lo mismo, pero con hombres más chic Colocar en la mesa para iniciar pedido Esto es un fregadero Ah, es un fregadero, vale No quiero nada de esto, ¿no? Vale Ahora viene una sola persona, ¿no? Comen solas, dice Ah, pues no de que venga uno estope, tío Vale, ¿qué quieres? Está pensando Vale Uno muy hecho Oye, cocina Vale, ¿tú qué quieres? Uno pocho, tío Más cinco Pero lo de más cinco es por el tiempo que tardo ¿O...? O sea, es por lo que tardo En servirle Vale Toma tu trozo de carne cruda Anda Qué asco Un segundo, tío ¿Qué quieres tú? Otro con la carne cruda Ah, se me ha pasado Me cago en mi puta vida ¿Vale? Vale Tú, pa' acá Ese lo quiere muy hecho No puedo moverme, tío Vale, pues es lo que te digo Que te lo pongo aquí otra vez Ah, no puedo Mierda Y se lo quiere crudo Qué putada Pues mira, te llevo esto a ti Vaya caos, eh Es muy complicado Es que no me da la vida No puedo moverme Por el desastre del suelo Vale Ese es el último cliente, creo Dime qué quieres Ese viste de ahí Perfecto Brutal, ¿no? Qué rápido comen Oye, ¿no puedo contratar a alguien Para que me eche una mano? ¿Qué es esto? Escritorio de investigación Beca interactúa para mejorar un proyecto En un armario adyacente Cepillo, limpia el suelo O frega los platos No lo pienses mucho Usa esto para limpiar Tres veces más rápido Los desastres del suelo Por dos de rápido Escurre platos, ¿no? ¿Escurre platos? Ah, vale Fregadero, ¿y esto? Mesa de comedor Esto es para más gente, tío Voy a pillar un cepillo Vale, supongo que esto ¿Dónde lo coloco, tío? Aquí ¿Y esto? ¿Qué es el escriturio de investigación? ¿Qué es el escriturio de investigación? Ah, deseo no puedo entrar ¿Qué es esta cosa? ¿Qué es esto, tío? Que no puedo utilizarlo No entiendo Esto es para limpiar más rápido Vale, ¿qué quieres? Eh, dame la escobilla Asqueroso Vale Pero esto para qué es, chicos Ok Calcular el tiempo que lleva a hacer todo Es clave, ¿eh? Vale Vale, con la escobilla Lo limpio Buah, qué rápido lo limpio, ¿no? Vale Toma ¿Qué quieres? Mira qué de puta madre Ya lo tienes preparado para ti Me encantaría poder llevar dos platos a la vez Eso estaría muy top, tío Vale Me estoy haciéndolo mucho más rápido, ¿no? Mira lo que tengo para ti Este lo quiere más hecho Pues dale Segundo Vale Platos Por favor Es muy hecho Para ti ¡Qué desastre! Me dejáis A que todavía viene gente No puedo Este juego es para jugarlo en compañía Jugarlo solo es una rayada Ah, se me han pasado, tío ¿Cómo lo quieres? Lo quería así, pocho Entonces ¿Pierdo dinero si lo tiro a la basura? Imagino, ¿no? ¿No? A ver A ver Quita, coño He ido lo más rápido que he podido, ¿eh? Y de hecho creo que no lo he hecho mal ¿Tu restaurante qué? Claro, cuanto más lejos llegues Mi restaurante No sé qué ponía Me daba recompensa de algo Pero no sé qué era ¿Esto qué es? Son cajas Aquí en medio Alfombra Decoración, ¿no? Tonel Un acogedor tonel decorativo Estantería Planta, estantería Es que Pero yo no quiero decorar ahora, tío ¿Me lo están regalando? Alfombra Ah, esta alfombra Qué bonita ¿Cómo la pongo? ¿Cómo la coloco? Ah, es como una caja, ¿no? Ah, coño Esta clase de suelo Ah, para cambiar el suelo Este azul es de la cocina Ya está, ¿no? Una estantería Cuarenta Pero bueno Luz de pared A ver Aquí, por ejemplo Increase patience Incrementar la paciencia ¿Cómo? Incrementar paciencia He puesto ahí algo también Estantería Cuarenta Pero no me da para todo ¿Y esto qué es? Chimenea Cuesta cien No puedo guardarla aquí ¿Y esto para qué es? ¿Esta mesa qué coño es, tío? Estantería Planta Una plantita Sesenta cuesta Estantería Esto es decorativo Sin más, ¿no? Dos de tres pone Ya no me da Ya no me da para nada ¿Y lo de renovar proyectos? A ver Ah, me lo cambia todo Diana Vale, entonces Cuanto más lejos lleguemos Más mejor las recibimos Mira, ahí hay como una brochita Y al final pues es el Goal, ¿no? Chicos, está guapo Lo que pasa es que creo que este juego Es mucho mejor jugarlo entre amigos Jugarlo solo es un puto cabo O sea, aquí falta alguien O sea, uno en la cocina Otro sirviendo platos Otro lavándolos ¿Sabes? Para ir mucho más deprisa O uno sola persona Yo creo que es un caos Pero escúchame Está guapo, tío Me gustaría jugarlo con alguien Me ha gustado mucho En fin Ya sabéis Estamos en Twitch todos los días Dejad un like Suscríbete Esas cositas Y nos vemos Chao Chau 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 Gracias por ver el video.